¿Qué es la investigación empírica? Y marcó un antes y un después en el sentido de mi destino, por así decirlo, o mis objetivos profesionales, digamos. En el momento en que yo realicé una tesis de investigación, un proyecto de investigación desde inicio a fin, me di cuenta de lo valioso que es y aparte del interés que gatilló en mí, hacer investigación. Bueno, a partir de este mismo interés de investigación, yo actualmente estoy realizando mi formación de doctorado para seguir la carrera académica y la carrera investigativa. Y me surgió este interés y en conjunto con las autoridades de la facultad, conversamos este mismo proyecto ya que concuerda específicamente con los objetivos que nos hemos propuesto como escuela, digamos, como facultad, y que tiene que ver con incentivar la investigación en pregrado, incentivar la investigación en los alumnos de pregrado, tener un espacio protegido para que los alumnos puedan desarrollar sus propias preguntas y responder sus propias inquietudes La experiencia específicamente en el semillero de investigación hasta el momento ha sido bastante buena. Estoy con tres proyectos de investigación en curso en este momento y estamos pronto también a realizar una invitación para una segunda convocatoria para que nuevos alumnos de pregrado se incorporen al taller. Y la verdad que ha sido una experiencia bastante interesante en la cual hemos podido discutir diferentes temas de la realidad social y psicológica, fenómenos psicológicos también específicamente, y una experiencia en la cual los alumnos un poco han podido vivir y experimentar esta misma experiencia que a mí me sucedió, ¿no? El hecho de poder generar un proyecto de investigación, responder sus propias preguntas y darse cuenta qué lugar ocupa la investigación o podría ocupar la investigación en sus respectivos ejercicios profesionales. Yo les recomendaría a los alumnos de pregrado que aquellos que tienen interés por la investigación, que tienen preguntas o inquietudes acerca de distintos fenómenos psicológicos o fenómenos sociales de relevancia, que se acerquen, digamos, al taller, que participen de este grupo y que busquen la manera y juntos podamos, con todos los compañeros, podamos ir buscando la manera de darle respuesta y ejecutar algún proyecto de investigación de acuerdo a sus propios intereses, digamos. Para que de esta manera tengan ellos la experiencia de haber realizado una investigación, con todos los beneficios que eso trae, ¿no? Uno de los objetivos que nosotros también tenemos como semillero de investigación tiene que ver con, al término de la realización de estos proyectos de investigación, poder construir algún artículo que sea publicable en alguna revista científica y también la posibilidad de estar presentando estos trabajos y los resultados de estos trabajos en algún congreso, ya sea nacional o internacional, digamos. Eso es una tremenda experiencia para los alumnos de pregrado y es un factor diferenciador, digamos, con el resto de compañeros, digamos, o de psicólogos que se están titulando hoy en día en las distintas universidades del país. Gracias. 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 Gracias por ver el video.